Sin vela no suelta a Diego Cháver Él la maltrataba psicológicamente y era demasiado celoso Muy celoso con ella, demasiado Y ella no le ha dado motivos, eso es lo peor Pero bueno, ya no son pareja Y sinceramente este tema ya me aburrió a mí hablar de él y a Melissa también Estamos en una etapa que estamos ahorita muy pronto Vamos a abrir una empresa Nuestros vestidos, nuestros diseños Y estamos enfocadas en eso No le importaba, no le importaba quién estaba presente o quién no estaba Él igual hacía su espectáculo Es terrible, que es duro todo esto No solo ha sido Melissa Kluge quien confesó que Diego Cháver la ahorcó, la mordió y la manipuló Melissa, ¿te ahorcó Diego Cháver? Sí La respuesta es Verdad Él agarró a ella y te comenzó a morder Bueno, eso todavía es más escalofriante Y ella se cae al piso encima de Diego, es ahí donde yo la jalo Para Miluka Vargas, una expareja del futbolista Escuchar a Melissa Kluge contando su versión de los hechos Como que no la sorprendió mucho Él me ponía mala cara por saludar a alguien O cuando me quitó el celular Y yo tuve que avisarles a ustedes que era él quien estaba preguntando todo por el BBM Y que... ¡Qué risa! Me quitó el celular y revisaba todo y se hacía pasar por mí y hacía preguntas O sea, yo paraba todo el tiempo que paraba en Lima, paraba con él Cuando volaba a otro país nunca salía, nunca podía hacer nada Porque él me llamaba al cuarto del hotel a marcarme siempre que yo esté ahí Era como, papá, permiso para ir a la esquina, papá, permiso para ir a comer Entonces ahora me río, pero en su momento la pasaba muy mal Yo soy amiga de la chica a quien se refieren Sí es verdad, porque ella me lo dijo Yo lo sabía, pero como ella... Esto no le dijo a su familia Ella no les informó que la maltrataba Es más, no sabían que estaba enamorada con Diego Pero sí lo conocían, pero no sabían de la relación Recién ellos se están enterando de la ex relación que tuvo con Almeida Tormentosa Aunque usted no lo crea Evelyn Velas era muy amiga de Melissa Kluge Pero ella también conoce a Miluska Sí, la conoce Y también puede dar fe del maltrato hacia la ternilla Él la maltrataba psicológicamente y era demasiado celoso Muy celoso con ella, demasiado Y ella no le daba motivos, eso es lo peor Pero bueno, ya no son pareja Y sinceramente este tema ya me aburrió a mí hablar de él y a Melissa también Estamos en una etapa que estamos ahorita muy pronto Vamos a abrir una empresa Nuestros vestidos, nuestros diseños Y estamos enfocadas en eso Ella tendrá miedo de repente, no sé, ¿no? Porque si no teme nada, ¿por qué calla? ¿Hay algo que aún no se sabe? De repente tiene miedo que sale el video de la pichicata, ¿no? ¿Te acuerdas el cumpleaños de la red? Y ese día también hubo problemas por cómo fui vestida O sea, yo estaba con un jean y un polo y se enojó Pensar que Melissa ya se había ganado a la familia de Diego Y el cariño tal parece que era mutuo Pero bueno, en líos de pareja uno no puede meterse Lo que pasa es que ellos respetan la decisión de Melissa No es que la hayan tomado de buena manera, ¿no? Lo que pasa es que él era muy absorbente con ella Y eso fastidiaba un poco a la familia ¿Es cierto que él era un poco así conchudito, así para las cosas de la casa? Un poco, demasiado Por ejemplo, aparte, ¿sabemos lo del yogur? El yogur, sí, no, pucha No se ponía con nada, más aguja también, Dios mío Y anda reclamando sus toallas, ya las devolví, pues, devuelve las cosas también, ¿no? En fin, esperemos que nada de esto vuelva a repetirse Y que Diego devuelva lo que Evelyn tanto exige Que devuelva, pero si él trabaja, tiene su platita Que sea un poco más caballerito Que devuelva las cosas, ¿no? Así como nosotros le hemos devuelto sus toallas, su chompita Y el pueblo que reclamó Bueno, el día de ayer Evelyn Bell estuvo aquí con nosotros Y hablamos de esto, precisamente De estos regalos, no regalos Y qué es lo que había pasado Y ella dice que efectivamente De las tres, cuatro cosas que ellos están pidiendo que devuelvan Sí, una se le habían regalado a Diego Pero que lo demás, él simplemente fue a la casa Y lo cogió y se lo llevó El neceser, hay que devolverlo Una maleta El bolso, hay que devolverlo La billetera, sí, dice que fue un regalo Pero no hay que devolverlo, ¿no? Pero entonces en todo caso Ah, llegaron que la billetera fue un regalo Sí, sí, sí La billetera sí se la regalaron Esa sí se la puede quedar, dice Pero el neceser, el bolso Y no sé qué tantas cosas más Ahí hay bastante plata ¿Cuánto era un neceser y un bolso? Ay, no, yo Bueno, si son de la misma marca Por lo menos deben haber unos 5.500 dólares en el bolso Y en la cartera unos 1.500 dólares 5.000 dólares en total Por lo menos 5.000 dólares Más o menos como lo que me debe un pata Que fue el manager mío, ¿no? Pagando, pagando Sí, es verdad, casi como 5.000 dólares Hay platita, si lo cachinea No, 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 hay que recuperar Es más, acá hay compradora Yo compré cosa de segunda Acá Bueno, ojalá que puedan solucionar este tema Tan fácil que es agarrar las cosas Y tómate, devuelvo Y ya está, ¿no? Mira, porque la verdad que han tenido una O sea, una tiene una relación Digamos, la han pasado bien juntos Y también es un poco feo Estar en ese plan, ¿no? Que se quedó, que no me quedó Qué difícil es ver que una relación Que lo devuelva para que Termine bien, ¿no? Normalmente siempre estamos acostumbrados A ver que todas las relaciones terminan Pero fatal Porque no pueden terminar bien Quisiera visto Es muy, es muy Yo siempre termino bien, China Dame mi estrellita Es verdad Es que así debería ser Todos deberíamos ser amigos Pero de repente Las otras personas No terminan tan bien contigo Porque siempre Claro, yo termino bien Pero no sabemos Las otras personas Como termina Amiguísimas ¿Ah, sí? Antonio también termina bien Yo sé que el tiempo pone todo Nunca termina El tiempo pone todo en su sitio Al principio Las cosas están calientes Se dicen muchas cosas Cosas desagradables Ayer estábamos hablando De lo de la toalla Que la toalla Que estaba rota Eso me parecía una ridícula Con ventilación Lo que debería hacer Diego Es devolverle la cartera De volverle el bolso Y parar con eso Y también es feo También estarse pidiendo Las cosas en televisión Dame, toma tu toalla con hueco O sea, yo puedo respaldar Y puedo apoyar Todo el tema De la agresión y todo Pero ya el te doy Dame Yo, ¿sabes qué? Si regalé O se llevó Que se quede con todo No quiero saber nada Si ustedes le regalan algo A su pareja En el momento De que es su pareja Y luego terminan ¿Le piden lo que le han regalado? ¿O no lo piden? Yo no Yo no lo pido Imagínate cuántas cosas Tendría que pedir Yo regalo Y yo me doy el placer De regalarte A ti Cualquier detalle Porque en su momento Cuando lo regalaste Quisiste hacer Te nació Hubo amor Lo hiciste como un detalle Y bueno Si después Pasaron cosas Ya fue A mí si me lo piden Yo no se lo devuelvo Yo también Obviamente Oye, le voy a contar Yo una vez Bueno Cuando tenía 17 años Chibola Regalé Unas cosas Me acuerdo que a este chico Le usaba un taco Porque jugaba bien Taco Ay, ¿qué era? Entonces No, le jugaba bien No, taco Yo pensé Me mandé a hacer Su taco Personalizado Todo lindo Y se lo regalo Y después En mi cólera Mis amigas me decían Anda, piden las cosas Le fui a pedir Y ¿sabes qué me dijo? ¿Qué? En mi casa me enseñaron Que lo que se regala No se devuelve Es que es de verdad Es de verdad No se pide Claro Me fui así Lo que se da No se quita Escucha, escucha O sea, la única manera Se llega, no sé Que te regale un carro Y luego te lo quite Lo que se da Lo que se da No se quita Si no la mano es maldita Así se dice Bueno, vamos a ver ahora La siguiente nota Escuchemos a la Bye-bye